Bueno, ha sido muy bueno, ansioso de poder empezar este microciclo con chicos nuevos que estamos viendo, que estuvimos observando con el profesor Pato Rutia y todo el cuerpo técnico y bueno, esperemos seguir observando. Tenemos dos días más de entrenamiento y vamos a seguirlos viendo. Bueno, eso es lo que, el anhelo de todos nosotros, de la federación, del cuerpo técnico de la SU-17, de ir observando jugadores, de ir viendo más jugadores, de ir viendo distintas provincias, que tenemos que seguir viendo con la experiencia que nosotros hemos tenido durante toda nuestra carrera, y bueno, aportar hacia los chicos a esta edad, de irlos corrigiendo y irlos formando. Esto nos ha dado una gran oportunidad de estar aquí en la selección, ya después hacer la lista con el profesor Pato Rutia y de ahí se les da la convocatoria y se les da la oportunidad de estar aquí en la selección, que es una linda oportunidad de poder brindar todas sus cualidades y nosotros de ahí sacar conclusiones. ¡Gracias!